¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Os voy a hablar en este vídeo acerca de Yu-Gi-Oh! Master Duel y la que seguramente sea la mejor estrategia para gastar tus gemas y conseguir las cartas que realmente necesitas para construir tus mazos. Bien, vamos a entrar en el juego y vamos a elegir uno de esos mazos típicos, arquetípicos, que son, digamos, de los más dominantes, de los más poderosos del juego, del cual me faltan un montón de cartas que aún no he conseguido. Justo abro esto y se tiene que actualizar. Vale, se está actualizando porque lo acaba de cambiar de idioma y alguna actualización mínima hace de dos segundos, afortunadamente, no ha tardado nada. Entonces, como os decía, vamos a la sección de mazos. Aquí está. Y dentro de la sección de mazos, bueno, tengo aquí algunos mazos creados, que son mazos... Algunos son de la comunidad, otros son extraídos de páginas web. Bueno, el caso es que, por ejemplo, del mazo de Eldich me faltan muchísimas cartas. Es un mazo que me quiero montar, que quiero probar, quiero jugar. Pero como podéis ver, pues bueno, no tengo prácticamente ninguna de las cartas. Tengo una copia del Juicio Solemne porque venía de regalo con uno de los bundles que dan al principio del juego por poquitas gemas, por 350 gemas y sobres y esto. Y lo mismo pasa con Flor de Ceniza de Primavera, lo mismo. El juego lo voy a poner siempre en español, ¿de acuerdo? Aunque ya sé que muchos de los nombres los conocéis más por el término en inglés, pero voy a utilizar el español porque está más generalizado y más asentado entre todos los usuarios, ¿no? Bueno, pues como decía, el truco es elegir una de las cartas del arquetipo. En este caso voy a elegir una ultra rara como es el caso del propio Eldich, Arcalich, el señor dorado en español, del cual este mazo pues necesitaría las tres copias, ¿no? Y simplemente lo que tenéis que hacer es gastar vuestros comodines en crear esta carta. Pero antes de ello, antes de ello os quiero decir una cosa, cualquier carta del juego podéis ir aquí abajo a la izquierda y pinchar en cómo obtener. Y el juego os dice cómo podéis obtener esa carta. Obviamente del sobre maestro, del Master Pack, puede salir esta carta porque aquí están todas o prácticamente todas las cartas del juego, casi un total de 7000 cartas, así que bueno, de los Master Packs salen obviamente todas las cartas de este juego, pero sería tontería liarme a comprar Master Packs a ver si me sale un Arcalich de estos, un Eldich. ¿Por qué no te va a salir? Me te va a salir porque hay 7000 cartas, o sea, la probabilidad de que te salga es pequeñísima, no merece la pena. La otra opción es básicamente, bueno, el sobre de fuerza incondicional, este no va a hablar de ir ahora, ¿vale? Porque es un sobre en el cual sí te puede salir Arcalich, pero es poco más o menos lo mismo que un Master Pack. El importante es el que aparece aquí como bloqueado actualmente, que es un sobre de estos, un sobre secreto, en concreto el de realeza inmortal. ¿Cómo puedes desbloquear este sobre? Muy fácil, lo desbloqueas simplemente o si te sale, bueno, hay dos formas, si te sale el Arcalich, el Eldich, te sale de un sobre, tienes la suerte de que te salga, se desbloquea ese sobre secreto, pero también sirve el crear la carta. ¿Cómo se puede crear una carta? Muy sencillo, gastando los comodines que tienes aquí en la parte de arriba. Solamente con empezar a jugar, hacerte los tutoriales, comprarte el Game Pass, que bueno, te lo compras con las gemas que te da el propio juego, no cuesta nada, ya consigues bastantes comodines. Como podéis ver, tengo un montón de comodines normales, raros, super raros, ultra raros, tengo montones de comodines, ¿vale? Crear este Eldich, este Arcalich, me cuesta 30 comodines de los ultra raros que tenéis aquí a la derecha de los cuales. Tengo 120, me podría crear hasta 4 de ellas. Lo que voy a hacer es crear simplemente uno de ellos, voy a crear uno nada más, ahí está, generado, y ahí tengo ya mi primer Eldich, mi primer Arcalich creado, ¿no? Y como podéis ver aquí se abre una llavecita que me está indicando precisamente eso que estaba comentando. Tenemos el sobre secreto de rareza, realeza inmortal, quería decirlo. Bueno, vamos al sobre en sí, un sobre, un intento gratis. Esto es nuevo. Bueno, el caso es que, o sea, no me había salido esto así, parece que el primero te lo dan gratis cuando creas la carta, es la primera vez que lo hago, ¿vale? Bueno, no nos ha salido porque como podéis ver son todo cartas normales y raras, o sea, un sobre normalito, o una super rara que es la doncella vampira, pero a lo importante, a lo que iba. Una vez que tienes desbloqueado este sobre, bien, cuando tienes el sobre, bueno, aquí tienes el sobre secreto, ¿de acuerdo? Si no lo encontráis, ¿vale? No pasa nada. Podéis ir directamente donde pone tienda, shop, en español, no pone tienda, pone shop. Bueno, los sobres secretos, ¿de acuerdo? En la sección de sobres, sobre secreto. El único sobre secreto que tengo ahora mismo es el de realeza inmortal porque duran solamente 24 horas. Como veis me quedan 23 horas, no lo ponen, pero 59 minutos supuestamente. Llevaba un par de días sin abrir sobres, sin nada, entonces por eso se me han borrado todos los sobres secretos que tenía. Y el único sobre secreto que tengo es el de realeza inmortal, en el cual viene este El Lich. De hecho, aquí en destacado aparecen las cartas, estas cinco cartas, que son las que tienen probabilidad alta de aparecerte. Y son las más destacadas, ¿no? Básicamente las de Arcalich y la propia doncella vampira que nos acaba de salir, precisamente, hace un momento a lo largo de lo sobre. Bueno, entonces la idea es que en este sobre puedes mirar la lista de cartas, y muchas de ellas son del arquetipo de El Lich, del Arcalich, ¿no? Entonces te interesa abrir este sobre porque muchas de las cartas las vas a utilizar en este mazo. Bueno, a ver, en concreto salen cualquier carta, ¿vale? del juego. Lo que pasa es que estas cinco que están con mayor probabilidad, pues te puede salir otro El Lich y es lo más inteligente a la hora de gastar gemas. De hecho, voy a gastarme mil gemas, voy a comprar 10 sobres, a ver si tenemos suerte, y nos sale un segundo Arcalich, lo cual sería la bomba. Vamos a por ello. Creo que los voy a abrir de golpe para no perder demasiado tiempo, le doy a omitir y vamos a ver si está por aquí. Pues no hemos tenido suerte, parece ser, ¿no? Nos han salido estas cartas que podéis ver por aquí. Otra doncella vampira, por cierto. Mira, otras dos doncella vampiras, con lo cual ya tenemos las tres doncella vampiras. Y como... bueno, han salido otras ultrararas que forman parte de otros sobres secretos, como podéis ver aquí se nos han desbloqueado otros sobres secretos, aparte del que ya teníamos de la lección inmortal. Voy a comprar otros 10 sobres más. A ver si tenemos suerte y nos sale el Eldritch y tendríamos el segundo. Ahí va, le he dado a abrir. ¿Me ha dejado omitir? Le he dado a abrir uno de ellos, ahora se abrirían de uno en uno. A ver, normalmente mola abrir los de uno en uno, porque es entretenido ver cómo se van abriendo los sobres y todo eso. Aquí hay dos cartas, a ver. Un arrastrado a la tumba super rara y este. Bueno, le voy a dar a omitir, como os decía. Lo estoy tapando, ¿vale? Pero ahí está el botón de omitir, le podéis dar al botón de omitir. Este, por cierto, acaba de desbloquear otros sobres secretos, lo que significa, ¿de acuerdo? Le voy a dar a omitir para que se abran todos de golpe y lo podamos ver de golpe, ¿no? Bueno, pues nos ha salido... Ahí está, en esta ocasión sí, al segundo intento nos ha salido este Arcalich, el Señor Dorado. Nos ha salido otro Arcalich, el loco Señor Dorado. Nos ha salido también la fortaleza cósmica Golgar y Dragón de la Rosa Mestiza. El resto de cartas, sinceramente, la verdad es que este juego lo estoy empezando a jugar con bastante intensidad y estoy viendo que es bastante, bastante free to play. O sea, es decir, no hace falta meter mucho dinero en el juego para tener tres o cuatro mazos competitivos o incluso más de tres o cuatro, ¿no? Si te lo montas bien. Y una de las formas más eficientes es esta que os digo. Creáis la carta que os falta y compráis sobres secretos que vienen con esa carta, ¿no? De hecho, para estar seguros de que el sobres secreto en sí os interesa, podéis... Vamos a ir de nuevo al mazo. Al mazo en particular de Eldich para que lo veamos mejor. Ahí lo tenemos. Esto solamente es una posible versión del mazo de Eldich. No me he puesto a polirlo, ni a investigar, ni a trabajar sobre ello. Por ejemplo, veis ahora, pues, bueno, tenemos alguna carta más que antes. Sobre todo que tenemos dos Eldich y nos falta un tercer Eldich. Pero bueno, como tengo 90 comodines, no tendré mucho problema en crear las ultrararas que me faltan. Por cierto, muy importante esta carta, C-Max, que si os fijáis, ¿cómo obtener? No sale en ningún sobre secreto. Solamente salen los sobres en los Master Packs. Por tanto, como es una carta que se juega muchísimo, el C-Max este, la tengo ya en el punto de... Mira, seguramente estos 90 comodines ultrararas que tengo por aquí los gaste en conseguir estas tres copias de cartas, ¿no? Es posible que lo acabe haciendo, porque ya digo, entran muchísimos mazos, es una carta muy buena. Y solamente sale en los Master Packs. En los Master Packs no te pongas a comprar cartas, o sea, no te pongas a comprar sobres pensando que te van a salir, porque no, no vas a tener esa suerte. Vais también, por cierto, podéis ver que me he gastado las gemas, o sea, he fundido gemas como un loco, solo tengo 920. No tengo ni mil gemas para comprar otro pack, otro pack de 10, quiero decir, ¿no? Vamos a ver si consigo aquí las 90 gemas que me faltaban. Sí, efectivamente, no. Me van a faltar 70. Mira, 50 comodines ultrararos que acabo de conseguir estas recompensas. Por eso es muy importante también constantemente jugar, completar misiones. Mira, me faltan 30 para comprar otro pack de 10. Bueno, ya lo compraré fuera de cámara, ¿no? Lo que sí que ha estado bastante... Bueno, por eso, las misiones en solitario dan un montón de recompensas. Luego el Game Pass, que cuesta 600 gemas, pero recuperas las 600 gemas solamente con completarlo. Así que realmente merece mucho, mucho la pena. Ahora, y volviendo al tema del mazo, como podéis ver, tengo otras 50 comodines ultrararos. Así que, bueno, no me va a doler mucho crearme estas tres copias de Zemax que son muy tristes y que se juegan muchísimo. Bueno, este vídeo quería que solamente os hagas una pequeña ayuda para el comienzo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy comenzando. O sea, realmente yo estoy estudiando, estoy aprendiendo cómo se juega, estoy viendo qué mazos son los mejores, qué cartas. Digamos que es un juego muy grande, que lleva muchos años muy extenso. Yo no lo conozco bien, pero bueno, intento aprender. Intento fijarme en lo que van haciendo otros. Creo que es la mejor forma de aprender. Fijarte en lo que hacen los buenos y aprender de ellos. Y luego, como todos los juegos, practicar, 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 darle mucho, 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 mucho. Y al final acabarás dominando los mazos y llegando al rango más alto de las Rankeds en este juego. Es mi interés. La verdad es que siempre que juego un juego de estos me gusta llegar al rango más alto. Lo hago siempre con todos los juegos. Y realmente siguiendo esas instrucciones que os digo de copiar a los buenos, imitarlos y practicar mucho y trabajar y estudiar, pues al final lo acabas consiguiendo. Pero vamos, este vídeo, como digo, estaba dedicado un poco al tema de la eficiencia. Entonces, por ejemplo, yo tenía aquí un mazo de Drayton e hice eso mismo. Me creé un Drayton de estos. ¿Dónde está? No sé cuál creé. Bueno, el caso es que desbloqué uno de los sobres secretos de Drayton y compré muchos sobres. Y bueno, una buena parte del mazo ya está completado. Me falta otra buena parte, pero es una buena forma de hacerlo mediante sobres secretos. Y luego los comodines que te vayan sobrando, porque tú puedes destruir cartas y tener más comodines, pues los utilizas. Hay cartas que no se juegan, que no las necesitas, que no las quieres. Las destruyes y te vas comprando las cartas que te vayan faltando. Pero como estaba comentándoos, no vais a tener nunca ningún problema. Ni con las normales, ni con las raras, ni con las ultra raras, porque os van a sobrar los comodines y vais a poder crear lo que queráis. El único problema, sí, es cierto, son las ultra raras, pero prácticamente sin meter nadie en el juego, haciendo todas las misiones, completando todo el modo solo del juego, vais a conseguir gemas suficientes y suficientes comodines y suficientes de todo para poder haceros por lo menos 3 o 4 mazos completos. Así que nada más, espero que os haya servido un poquito de ayuda, un poquito de guía inicial de punto de partida. Yo, a ver, como veo que estos vídeos están teniendo buena acogida, que están teniendo muy buena respuesta, voy a intentar seguir jugando a Yu-Gi-Oh! Voy a intentar ir contándoos mi experiencia e ir enseñándoos los mazos que son mejores y los que yo voy aprendiendo a dominar, ¿no? Pero un poco para que crezcamos todos juntos, ¿no? Así que bueno, os quería comentar este pequeño truquito, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!